Muchas gracias, diputada presidenta de esta comisión, compañeros, legisladores, legisladoras. Yo creo que la principal causa, todos lo sabemos, la principal causa de la migración es la pobreza. Entonces, ha faltado mucha sensibilidad de los gobiernos, mucha sensibilidad también de nosotros como legisladores. Legislaturas vienen, legislaturas pasan y el tema de la migración tan complicado sigue ahí en la mesa. Porque unos pretenden tener más y la mayoría de los mexicanos en la pobreza está en la mesa. Entonces, es una cuestión de voluntad, de hacer que las cosas funcionen. Y creo que en esos momentos no es una de descalificar a nada. Creo que si los gobiernos anteriores, pues tuvieron su responsabilidad, pues es agua que ya pasó a la cuenta. Ahorita hay un problema tan grave que quiero hacerles notar lo que hoy aparece en el periódico Universal. El problema grave que tenemos en la frontera sur de nuestro país. Y dice así, es muy breve. La última vez que el racista y anti-inmigrante entró, la emprendió contra una caravana de migrantes indocumentados, fue en abril de este año, cuando un grupo de apenas un millón de centroamericanos, la mitad de la caravana que viene en camino, intentó llegar a Estados Unidos en busca de asilo político, huyendo del desempleo, la pobreza y la violencia en sus países. En aquella ocasión, el 3 de abril, sí hubo una exigencia pública del mandatario estadounidense para que México frenara el avance en el contingente. Y dijo no, México tiene el poder absoluto de no permitir estas enormes caravanas de gente que entra a su país. Tienen que pararles en su frontera norte. Lo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionen, no permitirles pasar hasta nuestro país. Y en aquella ocasión, Trump ordenó el 5 de abril, la movilización de la Guardia Nacional de Estados Unidos a la frontera con México, con el argumento de proteger a su país de migrantes clandestinos. Y dio instrucciones a los departamentos de defensa y de seguridad interna de desplegar a los efectivos militares por toda la línea fronteriza. Y mencionan que ya los cancilleres, el actual Videgaray y el entrante Marcelo Ebrard, pues ya andan allá, porque es de preocupación para nosotros, ya que está en víspera la firma del actual acuerdo comercial. Entonces, compañeros legisladores, yo creo que debemos sumar esfuerzos. Todos debemos sumar esfuerzos y tenemos que hacer lo posible de llevar a nuestro país adelante con acciones y con leyes que benefician a nuestros hermanos migrantes. Para eso, compañera presidenta de la Comisión, yo les propongo hacer todo lo posible de trabajar en conferencia parlamentaria esta Comisión de Asuntos Migratorios con las Comisiones de Frontera Norte y Frontera Sur, y también a las de Asuntos Indígenas para darles sirviento a este asunto. Yo hago votos, compañeros legisladores. La descalificación y la confrontación ha hecho mucho mal a este país. Eso de que a veces hay correlaciones de fuerzas más superiores que otras y que no se han tenido la voluntad de agarrarnos de la mano para legislar en favor de México y que muchas veces hay propuestas tan valiosas porque no pertenecen al grupo parlamentario de uno o porque hay intereses mezquinos, pues ya no pasa una iniciativa que viene a dar beneficios al pueblo, pero a veces por intereses partidistas ahí se queda en la Comisión de la Comisión. Yo creo que actualmente, quiero terminar con esto, parece que se abre una gran posibilidad ahora con el presidente electo y yo hago votos para que sumemos esfuerzos a favor de México y que esta Comisión de Asuntos Migratorios y esta nueva legislatura, pues hagamos historia y dignifiquemos la labor de Estado. Muchas gracias.